Esa mano es en el aire Se lo damos en tres Dime, ¿qué sientes cuando tiras una rima? Siento que de la muerte nace vida Siento que tenés casa y vivías en la avenida Siento que España me dio buena bienvenida ¿Qué pasa con los cuatro elementos? Controlo dos en este momento Puedo rapear y hacer grafitis al mismo tiempo Bájate al underground que si querés te muestro ¿Hace cuánto que tú bajaste? Hace mucho tiempo cuando pesaste Tengo compis que jamás miraste Le gané a nombres que nunca superaste ¿Y cuál es tu misión en esta vida? Que cada gente represente cada rima Que no importa el color ni la piel como mira Sino que te abraza y valore a vos tu vida Y dime, ¿qué piensas de todo este público? Pienso que son todos únicos Pienso que lo que comunico Es para vos, para grandes, también para los chicos ¿Y cómo va a crecer más el freestyle? Última Si la gente fuera menos hater Si el rapero se juntaría con el breaker Y si el b-boy se juntaría con el skater Sí, vamos a hacerle huya a Lucas Porque siempre con la mano apunta Yo le gano a los que lucran Por favor, hijo de puta, como si no cobraras nunca Por favor, no mientas a los fanáticos Si te la pasas pidiendo a los viáticos Por favor, mi hermano Si tú no tomas el micro Si antes no hay billetes en la mano Pero en la misma condición estamos Porque aquí los dos nos contratamos Los dos con manager llegamos ¡La mierda que tú tiras es la que representamos!